Un club de fútbol de Arabia Saudita presenta una oferta récord mundial por Kylian Mbappé, según informes. El club de fútbol de Arabia Saudita Al-Gilal ha presentado este lunes una oferta récord mundial de más de 330 millones de dólares estadounidenses, 300 millones de euros, por el delantero del Paris Saint-Germain, PSG, Kylian Mbappé, según varias informaciones. El jugador de 24 años se quedó fuera de la plantilla del PSG para su gira de pretemporada por Japón, y el club le dio un ultimátum para firmar un nuevo contrato o marcharse. CNN se puso en contacto con el PSG, el Al-Gilal y los representantes de Mbappé para hacer comentarios. El récord mundial actual es de 262 millones de dólares estadounidenses, 222 millones de euros cuando Neymar pasó del Barcelona al PSG en 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!